hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por las llaves de los 16 avos de final de la league cup 2023 américa se enfrentará a chicago fire la máquina roja llega a esta instancia luego de queda primero del grupo e ya que venció 2 a 3 al minnesota united y posteriormente empató 1 a 1 con puebla aunque a pesar de haber caído en penales sus cuatro puntos lo dejaron como puntero mientras las águilas avanzaron como segundo lugar del grupo de tras golear 4 a 0 a louis city y de ser remontados 1 a 4 por el columbus crew este encuentro está programado para el día viernes 4 de agosto y tendrá como hora de inicio a las 6 de la tarde hora de méxico paris angermen cerró el fichaje de gonzalo ramos el delantero portugués fue la revelación del mundial de catar 2022 se llevó todos los reflectores al anotar un hacktree ante suiza con portugal y desde entonces los grandes se fijaron en él el cuadro parisino ahora invertido 80 millones de euros en el fichaje de gonzalo ramos para reforzar su delantera si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo